Debes pararte de costado. ¿De costado, dices? De lado. ¿Por qué? Un blanco más pequeño. ¿Peleo contra alguien? Practicas para pelear. Practica bien. ¡Guardias! ¡Vayan! ¿Viste algo? No, yo no vi nada. ¡Ustedes! ¡Vayan arriba! ¡Vayan y vean por dónde se fue! ¡Es horrible! ¡Revisen arriba del puente! ¡Vamos por aquí! ¡Ah! ¡Largo!